Música Muy buenas amigos, ¿cómo están? Estamos acá en DramoZero 1v3 Hoy vamos a jugar una batalla... ...corta, para así decirlo Cell contra Trujillo en el futuro Y hoy, exactamente hoy, ni otra cual es Sea claro, y voy a dejar claro Que mañana vamos a subir 1v3v5 Lo dejo clarito Y cuando nos acertemos a los 3.500, vamos a ver qué quiere decir Estoy dejando la elección de ustedes 3 Que gana la mayoría... Gana Si vota el 2v3v5, vota el 2v3v5, vota el 2v3v5, vota el 1v3v5, y así Entonces hoy, básicamente subo la y3v5 porque no tengo otra cosa, porque es su ídol No puedo traer los pales a capturar y no me quiero matar Igual tengo 3 pales, lo cuento, pero bueno Esa cosa es lo que sigue pasando Estamos jugando un modo... Extremadamente difícil, sí que va a ser Me gusta la guarda Bueno, Cell ya saben que ser un jugador muy preferido Mucha batalla y encima muy cariños también Donde que... Con una forma perfecta En una forma perfecta básicamente Es simplemente lo que soy Ahora Que le voy a hacer un éxito Sinceramente le dejo decir Terun Superó la prueba de las 3 listitas Tú la superó Así que... Este fue ya lo que tenemos en la lista Hasta para ser grabado el próximo capítulo Lo que vamos a hacer mañana Mañana el último... No, perdón El día de hecho ha sido el último capítulo Más de ahí por decir Terun Vamos a grabar el último capítulo 2 Etapa 2 del Tega O la grabamos la mitad Pero... Lo que... Super City Run mañana Va a estar calentito chica Si se lo digo así nomás Y el último es ese run Más creo en los colgajes Si... ¿Si... La verdad es que... Primera etapa Básicamente para... que se atribar, que tendrá un nuevo video seguido y otro recete Runs, que es un juego que está arriba de lo desesperado así como un tipo de... simplemente es un nuevo juego y bueno, ya saben vamos a seguir grabando a ver si le dan si le ataca a ese objetivo ahí está, lo veo y eso la bomba de energía, chicos, de acá no sé si muere pero tal vez sí muere a ver siempre le decimos la fatality al final de la batalla porque me gusta decirle la fatality y sí, gané perfecto, perfecto de verdad me viene muy bien esto y que ahora es verdad, sí mismo bueno, ya saben chicos básicamente la muerte de Runs en un futuro extremadamente libre y alternativo de lo que es el nuevo juego original de la batalla bueno chicos, acá está el próximo video espero que les haya gustado la batalla y como siempre acá está el próximo video adiós ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!